Mira, creo que nada, un hecho bien lamentable. Yo me encontraba despidiendo el duelo del otro compañero cuando fui notificado en este incidente. Otro policía más que perdemos en el cumplimiento del deber. Pero ese es el compromiso que tiene la policía por favorito con esta patria. Que ofrenda su vida por traerle paz y seguridad. Aquí un sargento de mediciones de droga, con un personal, estaban haciendo una labor de inteligencia. No era una intervención. Si ven los carros que ellos estaban utilizando, son carros que no estaban ni tinteados. Cuando llegan al interior, se alertan que hay unos individuos armados con un rifle en la mano. Por lo que presumimos que posiblemente esos individuos venían a ejecutar a alguien aquí en el residencial. Y obviamente ahí se suscita el tiroteo. Con la trágica noticia que perdemos un sargento, tenemos dos agentes heridos. Hay uno de los individuos heridos y hay dos arrestados. Y obviamente están las armas ocupadas que están ahí. Se van a ocupar el momento. ¿Hay uno prófugo todavía? Pero no, ya no. Las tres personas que participaron están detenidas. La salud de la ciencia nos ha permitido.